¡Hola, jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el AoTenis2 con Pliskova, pero no para jugar con ella porque vamos a jugar un doble, es masculino por cierto, he subido un duelo femenino hace poquito, y vamos a jugar, vamos a buscar aquí todos los tenistas, vamos a poner aquí el primero, vamos a ver, primero sería yo, voy a jugar con... Voy a jugar con Pella, ¿por qué no? Venga, la Pela Pela P, aquí está, pues venga a aceptar, ¡epa, que me pasó! Vale, bastante buena puntuación, 71, ok, ahí lo tenemos, equipamiento, vamos a quedarnos con el amarillo por ejemplo, que creo que se puede diferenciar, y luego el compañero de Pella que va a hacer cuevas, así que vamos a buscarlo también por... Por aquí, las cuevas, ahí está, y ahí lo tenemos, 77 también, y ok, se diferencia, estupendo, contra, vamos a buscar por aquí, ceballos, la Z, ahí está, y lo tenemos por aquí, perfecto, 67, ok, y el siguiente, que empezaría por la G... Aquí está, aquí está, a ver si lo encuentro, por aquí está, que tiene también bastante poca puntuación, pero bueno, ahí lo vemos, vale, pues ya estaría, ya estaría, no, no vemos las estadísticas aquí, estaría guay que se pudieran ver, pero bueno, vamos a jugar en... Sí, aquí mismo, vamos a jugar aleatorio, aleatorio, y ya está, vamos a ello, vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal, aquí el doble, hace ya un tiempo que no juego dobles, he jugado yo solo dobles, he jugado con mi madre también, los dobles en este juego... Flaquea bastante, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es muy, muy rápido, y como que no da tiempo a reaccionar, no a ti, sino al muñeco, curiosamente. Tú a lo mejor reaccionas, tú le das al botón, incluso podemos decir que hasta con tiempo... Pero realmente al final, el muñeco no golpea, ¿no? En la red. Vamos a ver qué tal, vamos a ver el compañero también. Y bueno, tenemos más niveles, ¿eh? En cuanto a puntuación. Así que, vamos a ello. Vale, la primera, la fallan ahí granoyers, así que guay. Vamos a ver si bloqueamos bien en la red. Eh... Me ha dado, me ha dado, o sea, es que he estado imprimiendo el botón todo el rato, pero no, me ha dado, me ha golpeado en el hombro, me ha hecho dañito, ni se ha disculpado. Qué mala gente el españolito, ¿eh? Qué mala gente. Pero bueno. Es que vaya mierda. Una dejada, ahí está. Yo creo que lo... Yo creo, la dejada me parece que en la red está bastante ok, ¿eh? Porque sale demasiado bien. Pero bueno. Ok, fuera. Vamos a ello, es a un set solo, seis juegos por set. Menos mal. Normal. A ver, es que la IA es muy inteligente también, ¿eh? La IA es súper inteligente. O sea, una vez, vale, dos, ya es como en plan, tío. Controla un poco, ¿no? Y la IA la pilla. Venga, hombre. Y la IA la pilla. Y aquí injusto. Mi muñeco no, pero la IA sí. Madre mía, quería que iba afuera, ¿eh? Entonces, ¿qué quieres quedar? Si me voy a la derecha, me la tiran al centro. Imposible. Vamos a ver si son todos los puntos así de fácil. En el saque. No puedo, no puedo darle. O sea, es que no, no, no. No reacciona. También es verdad que iba muy angulada. O sea, que como para reaccionar. Pero es que, vamos a ver. Me cago en todo ya, tío. O sea, ¿qué le pasa aquí a cuevas? Tonto, ¿qué? ¿Y por qué no se le re...? Ahora. Bueno, nada. Tuya cuevas. Tío, cuevas, compañero. ¿Estás empanado? Bueno. Igual perdemos un 6-0, ¿eh? Espero que no, la verdad. Bien. Ahí lo tenemos. La verdad que los dobles no me gustan, pero... A ver, lo quiero traer. Un poquito para aquellas personas que quieren ver cómo son los dobles. Y también para yo, obviamente, seguir experimentándolos. También tengo que... Que probar. Es algo que mencionaré en la crítica. Muy buena. Cuevas, has aprendido. Bien. Buena llegada. Culpa mía, cuevas. Culpa mía. Esta vez tienes toda la razón. Que no me mueva. No sé por qué quería que iba afuera. Vale, ese globito. Qué buen golpe. Sí, tírasela a él. No, no vaya a ser que... Claro, no vaya a ser, ¿eh? No vaya a ser que tirarla al centro sea malo. No, no vaya a ser. Madre mía, cómo engañado, ¿eh? Me está moviendo ahí por el centro para engañar a la IA. ¿Este qué hace? ¿Este se lo va a flipar? Vamos, que sí se lo va a flipar. Toma, tonto. Mira, chaval. ¿Qué hace? Ahí hice baños. Se lo ha flipado, ¿no? Se lo ha flipado. Se lo ha flipado. Vale. Vale. Ok, cubriendo, cubriendo, cubriendo. Y yo, tío, vamos a ver. Es que, tío, es que tengo un compañero que es una gamba. Eres una gamba. Por cierto, ¿se puede ajustar la dificultad de cada uno? De cada integrante aquí del doble. Madre mía, ese que golpe es. ¿Lo ves? Y la IA la pilla. Ha sido buena, ¿no? Ha sido más que buena. Ay, sí. Me da coraje, tío. La IA la pilla, pero yo no. Hombre, por favor. O todos o ninguno. Esos golpes son muy fáciles. Al menos no nos quedamos... Eh... Iba a decir con el rosco, pero todavía puede ser pronto para hablar. Se la he tirado bastante mal. Tenía que haberla... No. Ahí sí que la he tirado mal, tío. No me da tiempo de... De cambiar... Hacia donde quería dirigirla. No me da tiempo porque el juego no me ha dejado. Eh... ¿Ese qué globo es? Pregunto. Muchas veces no me hace el globo. No entiendo muy bien por qué, tío. Injustísimo. Injustísimo. Pero bueno. Vamos a subir. Compañero, tío. Si yo subo, tú vaso. Vaya que globo que nos han hecho, eh. No vayas a por la bola. O sea... Y se mueve ahora. O sea... No lo entiendo. Hay veces también que no... No me va. Pero... Eso ya me ha pasado también en individuales. Eh. Ojo, eh. Ha habido ahí una red... Muy bonita. Cuevas, eres un inútil, tío. No cubres. No cubres, colega. Lo único que se te pide es que cubras. Y yo... Y esas cosas... Y el juego es demasiado rápido, ¿eh? El juego es muy rápido. Bien. Buenas cuevas. Como yo te enseñé. Ahí está. Toto. ¿Ves cómo no es tan inútil? Venga, va. ¿Ves? Sí, sí, que eres inútil. Me tiro lo anterior. Me la voy a jugar, ¿eh? Ojo. Ojo. He hecho un globo de remate. Vamos a subir. Toma dejada. Toma dejada, ¿eh? Increíble dejada. No llegaba, ¿eh? No ha llegado. Por supuesto no ha llegado. ¿Lo veis? Mira cómo no llega. Si es que soy un crack. La dejada no podía estar más cercana a la red. ¿Habéis visto? Sí. Un poco más y vamos. Le dan los huevos. Bien, bien, bien. Buenísima. ¿Lo ves cuevas, tío? Sí, sí. Así, sí. Así, sí, cuevas. Así, sí. Vamos a imitarle. ¡Eh, eh! Mierda, Pablo. Se me ha ido. Se me ha ido ahí. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Estamos a uno. Estamos a uno de la victoria. El juego no me deja meterme más a la izquierda. No sé muy bien por qué. Es que eres tontísimo. ¿Vas? ¿Qué intentabas? Darle el punto. Pues lo has conseguido. Yo creo que han pactado algo, ¿eh? Y se me cae de la red. Y me cae de un. Supremo. Eh, 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 eh. Eh, eh. Ese iba con maldad, ¿eh? Ese iba con maldad porque iba por mí. Iba por mí. Bien, menos mal. Toma. ¿Lo ves? Si jugamos así, sí. Pero claro. Es que hay que abrir. Hay que abrirles. Venga, tuya. Pero, joder. Apunta al puto centro, compañero. Venga, tuya. Cuevas. A ver. Es dislésico, creo. Creo que es dislésico. Cuevas es dislésico. Lo tengo claro. Tenía que dar. Le venía la bola por la izquierda y se ha creído que era por la derecha. Se confunde. Que este juego lo tiene todo. Bien, cuevas. Bien. Vamos. Lo ve. Yo creo que quería hacer una dejada. Y ha hecho un low. Ese globo es un poco truño. Pero tienes el paralelo ahí bien. Ahí está. Un globito. Los globitos los estoy haciendo como una patata. Pero bueno. Claro. ¿Qué quieres que haga? Si me voy a la derecha, no puedo apuntar bien a la izquierda. Es lo que tiene este juego también. Pero bueno. Vamos a ver. Me está asustando ahí Granoller, ¿eh? Cuando se pone ahí en el centro me da un poquito de mal rollo. No jorobes. No jorobes. Y no le da. Es que de verdad. En cuevas. De verdad. Eres muy tonto. No, es que da igual que le dé a todos los botones. De todas formas es que... Tenía que haberme movido, pero... ¿Lo ves? Esos golpes, sí, fáciles. Pero... Pero... Lo voy a meter en medio, ¿eh? Buena, buena, buena. Oye, de vez en cuando pega algún buen golpe. Vale, vamos a ver, compañero. Es que eres tonto. Es que ya lo sabía. Es que ya lo sabía que se la iba a volver a poner al de la red. Tío. De verdad. Así, coño. ¿Tú sabes lo que es eso? No. ¿Cuevas? Joder. Mira, tío. Tócate los huevos. Yo no la pillo, pero tú sí, ¿no? Asqueroso, mamón. O sea, es que... Es que, chaval. Además, Pella se supone... Pella no, perdón. Ese vallo se supone que... Se supone... ¿Vale? Que tiene menos... Menos puntuación. Ojo, ¿eh? Ojo porque era una dejada. Toma, tonto. Globo. No existe el globo. ¿Lo ves? Es que en... En volea no existe el globo. Pues bueno, han sido buenos puntos. ¿Qué quieres que te diga? ¿Estaba llamando al taxi o qué? Estaba llamando al taxi, ¿no? Pero si no hay taxi, colega. En fin. Ya estamos. Ya estamos. Claro, claro. Que... Encima te da hasta la pelota. Es que es lo que le digo. Que me voy a tener que ir para atrás. Un rosco, chaval. ¿Cómo me lo olía yo? Pero el último punto tenía que ser así. Tenía que ser... De volea. Un gran aplauso para Cuevas. O soy yo Cuevas. Ahora yo ya ni me entero, tío. Yo ya no sé ni qué es eso. Y que era Peña, ¿no? Era yo Peña, ¿no? No, en fin. Da igual. Ya tengo mis dudas. En fin. Así son los dobles en este juego. Increíble. Pero... Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. En fin. Le falta un poquito de... De corrección a este juego. En este apartado. Porque... Porque vaya tela. O sea, vaya tela. Y a la IA también. A la IA también. Me cago en pan. Pero bueno. Espero que os haya gustado al menos. Y nada. Muchísimas gracias por verlo. Y por los comentarios. Un saludo. Y hasta la noche. Adiós.